Hola amigos de Soluciones Ecoviales, otro invierno más, otro invierno sin pellet. ¿Qué está pasando con el mercado del pellet de nuestro país? Bueno, te lo voy a comentar. La industria del pellet lamentablemente depende de la industria forestal primaria. Esto quiere decir que si hay exportaciones de productos forestales al extranjero, aumenta también la productividad y por ende aumenta la disponibilidad de materia prima, que es acerrín de pino y viruta seca, para la elaboración del pellet en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y nos está informando también la Asociación Chilene Biomasa, en donde hay 15 empresas productoras de pellet que están asociadas a este grupo de empresarios, nos están diciendo de que hay varios factores, ya sea a nivel nacional como también internacional, que están, digamos, haciendo que colapse en estos momentos el mercado del pellet nuevamente en nuestro país. Principalmente los conflictos en el exterior. Ya te mencionaba al inicio que los mercados internacionales, si no demandan productos forestales chilenos, hay baja productividad, por ende hay baja disponibilidad de materia prima. Otro factor que está complicando el tema es el tema de la macro zona sur. La mayoría de la industria forestal en nuestro país se encuentra ubicado en la región del Bío Bío y la región de la Araucanía. Por ende, está complejo el abastecimiento. A esto hay que sumarle el tema del robo de madera y también el alza que se nos viene de las tarifas eléctricas, que va a hacer que se complique cada día más el tema del abastecimiento de materia prima y también del combustible pellet. Otro tema que está complicando también es que aparece en el escenario económico para la generación de energía eléctrica las centrales a carbón. ¿Qué está pasando? Las centrales a carbón se están haciendo reconversión a biomasa. Esto quiere decir que la industria está comprando también materia prima que antes iba para el pellet, ahora va para la generación de electricidad. Está complicado el tema y este panorama debería haberse previsto. A diferencia del año pasado, que no hubo tanto problema con el abastecimiento, este año está haciendo que colapse nuevamente, igual que el año 2020. Primer año en donde ya la industria del pellet estaba desatada y estaba funcionando súper bien, pero de la noche a la mañana colapsó. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en día con lo poco que tenemos de pellet en nuestros hogares o en nuestras viviendas? Algunos consejos. Primero que nada, mantención a tu equipo que sea preferentemente con alguien que sepa y que dé certificado de garantía del trabajo que está haciendo. Limpiarlo todos los días y hacerle la mantención que corresponde. 2. Comprar un pellet de marca reconocida. Idealmente de las marcas que están hoy en día en el mercado y no ocupar un pellet que apareció en el año 2020 y que era de calidad industrial y que mató muchas estufas porque no había demanda de pellet y la necesidad a veces llevó a ser hereje y esto hizo que colapsaran las estufas a nivel domiciliario. Otro factor que te puede ayudar también a cuidar la energía y el pellet que tengas en tu casa es que una sola persona en la vivienda regule la temperatura. No te a 20, una hora después la ponen a 25 y apagas a otra persona por la estufa y le sube 30. Esto es igual que en la carretera. A mayor velocidad, mayor consumo. A mayor potencia de tu estufa o calefactor, mayor consumo de pellet vas a tener. Y de esta manera yo creo que puedes ahorrar un poco y regular también las horas de uso de la estufa. Tratar de ahorrar lo máximo que se pueda. Hay que ser una temperatura que ya sea hombres o mujeres podamos soportar en nuestras viviendas. Un suéter, una camisa, una chaqueta. Lo ideal es no andar con parca dentro de la casa pero sí una temperatura que se llegue a un término medio en donde no nos resfriemos dentro de las viviendas. Así que bueno, lamentablemente esa es la mala noticia que te voy a contar hoy día y que son varios los factores que están en este tema de la producción del pellet y por ende el abastecimiento entre Santiago y la región de Aysén. Si te gustó, déjanos un like, suscríbete aquí a nuestro canal y por tu tiempo te doy las gracias. Cuídense mucho, todavía estamos en pandemia. Regula tu calefactor. Va a subir la electricidad el mes de julio nuevamente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.